Os tenía pendiente hace mucho tiempo hacer un vídeo sobre una placa con el chip LSP8266, más que nada porque queríais hablaros de ese chip. La placa que traigo aquí es una placa bastante antigua, hace 4 o 5 años que está rulando por el catálogo de sukuru.net y seguramente hay placas mucho mejores hoy en día, pero aún así sigue siendo una alternativa bastante interesante. Los chips SP8266 en su momento salen y cambian un poco todo el paradigma, porque es un chip muy barato, muy pequeñito, que integra conectividad con bluetooth y wifi y al mismo tiempo son programables. Entonces el chip SP8266 en sí es complicado programarlo, había que utilizar un compilador cruzado en C++ y cargarlo y además no tiene circuitería de protección, con lo cual era muy fácil quemar el chip. Entonces lo que surge es que NODEMCU, que es otra de esas palabras que aparecen cuando hablamos de este tipo de placas, NODEMCU es un diseño de placa abierta open source donde se integra este chip y los que vienen detrás y con toda la circuitería necesaria para programarlos de forma fácil, para evitar que se se conecten con un USB de serie para conectarlo al USB. La mayoría de estas placas, muchas vienen de un solo fabricante que es WEMOS, pero aún y así los términos hay que diferenciarlos. ESP8266 es el chip, NODEMCU es la propuesta, la iniciativa del diseño de placas abierta, que hay diferentes modelos y después WEMOS es la casa o el fabricante. También hay algunas versiones que aparece en algún momento la significancia de LOLING o LUA y es porque algunas de estas placas se venden con un intérprete de LUA dentro en el firmware. El LUA es un lenguaje de programación interpretado súper interesante y como es tan pequeñito puede caber aquí dentro. Entonces podemos programar la placa en un lenguaje interpretado, lo cual es bastante interesante. No a nivel de rendimiento, porque siempre a nivel de rendimiento es más rentable programarla con algo lo más cercano al hardware que sea posible, como con C++, pero trabajar con un lenguaje interpretado siempre tiene una serie de posibilidades que son muy interesantes. Sobre todo LUA, que es un lenguaje con bastantes posibilidades. Bien, pues el chip original es el SP8266, pero el chip por ejemplo que trae esta placa es una evolución, que es el SPBroom02 de 32 bits, que como podéis imaginar es el 8266 evolucionado. Hay muchas evoluciones y además hay un jaleo de fabricantes, porque cada fabricante incluso hasta a veces confunde características, pero la forma de trabajar con ellos es más o menos similar. Entonces, en este caso esta placa, este diseño de placa nos gusta un montón, porque por la parte de atrás tiene un espacio para colocar una batería de celda de litio del formato 18650, que son esas celdas de litio que podemos encontrar en las baterías de portátiles, en los patinetes, en las bicicletas, es como un formato que empieza a ser el estándar de celdas de litio. Así que podemos aprovechar esas celdas de litio que tenemos por ahí muertas de risa, reciclarlas y montar un cacharrito que se conecta a la wifi o al bluetooth y que de forma inalámbrica nos está dando información de algún elemento que tenemos en algún sitio. Estas celdas de litio, pues eso con unos miles de miliamperios, ahora nos aguanta un montón la conexión del cacharro, porque el consumo de estos chips cada vez es menor y una batería de litio pues tiene una capacidad interesante. Entonces en concreto, pues eso, esta placa es una placa Wemos no de MCU que utiliza el chip basado en 8266 con una serie de pines, un par de pulsadores, uno para hacer el reset y otro para frasear el programador interno y después un switch que nos permite pues activar y desactivar el uso de la batería para alimentar la placa. De hecho la misma placa permite cargar la batería, o sea conectamos al micro USB al PC y la batería se puede ir cargando y con el mismo LED nos va indicando que se está cargando la batería y se queda en color verde cuando la batería ya está cargada. Programarlo es relativamente sencillo, programarlo lo vamos a hacer nosotros ahora con el entorno de, el ID de Arduino, el entorno de desarrollo de Arduino, entonces tenemos que adaptarlo por eso, lo primero que tenemos que hacer es ir a archivo preferencias y aquí esta URL que la voy a dejar enlazada más abajo, dentro de la casilla que dice gestor de URL adicionales de tarjetas, lo que va a hacer es conectarse con la web de sp8266.com, traer toda la información de las placas basadas en ese chip y cargarlo dentro del entorno de Arduino para que a partir de ese momento el entorno de Arduino nos permita programar ese tipo de placas. Una vez cargada nos vamos a ir a herramientas, a placa, a gestor de tarjetas y aquí el último elemento que nos vamos a encontrar es este de aquí, sp8266 y aquí os saldrá a vosotros un botoncito que dice instalar, yo como ya lo tengo instalado pues me aparece eliminar. Pues en el momento que tengamos instalada ese conjunto de placas, lo que vamos a encontrarnos es que en la sección de herramientas donde elegimos la placa, que normalmente elegimos la placa de Arduino que tenemos, se nos ha dividido en dos, podemos elegir las placas de Arduino y podemos elegir las placas de sp8266. Y aquí como podéis ver es donde está el handicap de esta placa y es que hay un jaleo de fabricantes, de modelos y de historias y entonces hay un montón de placas. En nuestro caso con esta placa que estamos utilizando nosotros ahora nos va a funcionar bien este, el Wemos Lolin D1 R2 Mini. Esta placa es la que nos va a permitir programarlo bien, en este caso para esta placa, cada modelo de placa basada en NodeMCU, pues tendréis que averiguar a ver cuál es el modelo de placa que le va mejor. Y como podéis ver a más a más podemos cambiar un montón de parámetros, de frecuencia interna, tamaño de la memoria flash, etc. Lo vamos a dejar así tal cual, le vamos a decir en qué puerto lo tenemos conectado, lo tenemos conectado en el COM4, nos ha aparecido cuando lo hemos conectado al USB y nos vamos a ir a la sección de ejemplos y bueno, como podéis ver tenemos pues mil ejemplos, ya más mil ejemplos para cada una de las placas, ¿no? En SP826 tendremos los ejemplos básicos, ¿no? El Blink, la interacción, las entradas, etc. Pero nosotros queremos utilizar un ejemplo de servidor web, que es una cosa que es para lo que realmente es interesante esta placa. Lo que vamos a hacer con este ejemplo es que nos va a montar un servidor web dentro de la placa, entonces al arrancar la placa se va a conectar a la Wi-Fi que tengamos en casa, yo ahora aquí voy a poner el nombre de la Wi-Fi de casa, el SSID y el password de la Wi-Fi, entonces la placa se va a conectar directamente a la Wi-Fi, esto lo vamos a ver aquí en el setup, va a encender un LED, va a abrir el monitor, se va a conectar a la Wi-Fi que le hayamos dicho y una vez esté conectado nos va a imprimir cuál es la dirección IP que le ha dado el router, nos va a decir qué dirección IP le ha comunicado el router y entonces lo que va a hacer es inicializar el servidor web, ¿vale? Entonces el servidor web va a inicializar la barra, la barra es cuando le solicitamos la página al servidor y lo que va a hacer es llamar a esta función que se llama HandleRoot, la función HandleRoot que está aquí arriba es la que le indica qué es lo que tiene que hacer cuando alguien dentro de un navegador escribe la dirección IP de la placa en este caso, entonces lo que vamos a hacer es que nos diga hola, ¿vale? Pues ya lo tenemos, todo el resto de código de aquí debajo lo que está haciendo es inicializar ese servidor web que podemos tocarlo a mano si nos hiciera falta pero con el ejemplo tal cual ya podemos ver cómo funciona, así que vamos a subir, voy a cambiar el SSID y el password de mi placa, lo vamos a subir pulsando al botón de subida a la placa y vamos a ver cómo funciona. Pues una vez subido el código a la placa, el de forma automática hace un reset a la placa y ahora vamos a ver el monitor serie a ver qué nos dice. Aparecen unos puntitos, en este momento se está intentando conectar a la wifi, ha detectado la wifi de casa y nos dice que su IP es esta de aquí, así que lo que vamos a hacer es abrir un navegador, vamos a introducir la dirección IP y si todo ha ido bien, pues nuestro webmos está conectado y responde a la llamada del navegador y ahí lo tenemos. ¡Gracias!